Buenas tardes profesora, sabe que quería hacerle una consulta, lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted, por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase, entonces, bueno si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio, pero estarán los otros profesores de la otra asignatura me pregunto, muchas gracias profe y disculpe. Hola mira, si lamentablemente si fui yo, me morí ayer, pero no se preocupe, usted puede mandar a Felipe a la escuela, que ahí van a estar el resto de los profesores, lo que entiendo es que me van a hacer un acto, van a hacer una oración y el resto del día van a seguir las asignaciones como está.